Más de 1.400 niñas sufrieron abusos sexuales en la localidad de Rotherham, al norte de Inglaterra. La noticia ha conmocionado al Reino Unido, pues los abusos y violaciones perpetrados por bandas criminales de origen pakistaní se prolongaron entre 1997 y 2013. Sean Wright era el responsable de la protección de menores. El caso fue denunciado en varias ocasiones y los informes rechazados por la policía. Sean Wright era el concejal a cargo de los servicios a menores en el ayuntamiento de Rotherham. Hubo no uno ni dos, sino tres informes que describían la situación y no se hizo nada al respecto. ¿Cuántas de esas víctimas podrían haberse salvado si se hubieran tomado las medidas necesarias por el consejo de Rotherham? Sean Wright pudo haber hecho algo y no lo hizo, denunció Colin Ross, líder del Grupo Liberal Demócrata de Sheffield. Cinco hombres de origen pakistaní fueron encarcelados en 2010 por violencia y explotación sexual de niñas. Los concejales temían denunciar el origen étnico de los agresores por miedo a ser considerados racistas.